¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, solo! ¡Vada, hai capito! ¡Vow ex! ¡See! Un momento dije que la antigua la… la intyra la firme us collaborating ¿ another sono por un евroz il coma unindruck adisi neto que venía eso es muy seguro si, estos son ahí si, si ah, yo me pido si pido si volvete porque tengo que llegar con mis espaldas conmigo el tiempo y el problema pero ahora, ¿cizamos? un dato estos, ¿ragués? ¿verdad? ¿quién? ¡quien voltino! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Allora, ragazzi, cominciamo a presentare le persone, le finaliste di Venegrino e di Lomate Cettino. Vabbè, fai niente. ¡Lomate! ¡Lomate! ¡Allena!